Yo sé que el cielo está abierto para mí y de acá no me muevo, pero se viene todo abajo, yo no me muevo. Cielos Abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. ¿Sabe? El Evangelio es productor de esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir Evangelio? Buenas noticias. Las buenas noticias son las que dan esperanza. El Evangelio activa en nosotros cuando lo recibimos. O sea, la buena noticia de Cristo activa en nosotros esperanza viva. Cuando uno no tiene esperanza, tiene pereza espiritual. Estoy bajoneado, dejé de orar, me quedé sin trabajo, ni ganas de ir al culto tengo. A fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, que viven la herencia de las promesas que Dios les dio. Hay muchos cristianos que no alcanzan todas las promesas de Dios o ninguna promesa de Dios. Andan solo con la salvación. Pero ¿sabes qué? El Señor disfruta cuando hay gente que pelea por obtener esas promesas. Para vivir esas promesas, usted necesita tener su esperanza en Dios. Porque cuando usted tiene plena certeza de la esperanza, usted no es perezoso, sino que es alguien activo en Dios. Es alguien que imita a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imito a Pablo que cubrió toda la tierra con el Evangelio. Imito a Gedeón que le peleó a la multitud y le ganó con un puñado. Imito a Josué que conquistó toda la tierra. Imito a los hombres de los avivamientos de los distintos años, de los distintos siglos. Imito a alguien que veo acá que crece, que conquiste, que nada lo frena. Y entonces todas las promesas de Dios empiezan a cumplir en usted. Y algunos dicen, pero escúchame, tenés un Dios aparte, vos tenés un montón de victorias. Parece que todo se está desmoronando, la gente se está bajoneando, vos estás siempre contento y todo te sale bien, y todo te sale bien. Es que estás caminando de acuerdo a Dios y entonces vas a ver transformación en lo que hagas. Porque estás conquistando las promesas. La fe de usted se activa cuando usted está en una atmósfera de esperanza. La fe tiene otro peso cuando usted vive en una atmósfera de esperanza. La desesperanza no es atmósfera para fe. Las cosas no salen cuando usted está en desesperanza. Miren el ejemplo bíblico. Dice acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Se lo leo en la nueva traducción viviente, hablando de Abraham. Abraham, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Sabe una cosa? Hay veces que usted está buscando motivos que le digan, a ver, dame algo Señor para que crea. Aunque no haya ni un motivo para creer, usted puede poner su esperanza en Dios y decir, no veo ni una salida, yo me agarro de Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos entienden? Préndase de las promesas de Dios. Hay gente que está frente a alguien que está enfermo. El médico dice, mira, ya no hay ninguna salida, salvo que, ¿qué qué? ¿Qué qué? Dígame que qué. Mira, no me animo a decirte nada, pero esperemos hasta mañana. Y se va. Dijo hasta mañana, puede haber algo, capaz que hay algo que pensó que va a salir. Yo creo que puede salir, ¿por qué? Y se agarró de cualquier cascote que flota. Su esperanza es sólida. No importa que no haya nada de qué agarrarse. Yo me sostengo y digo, Señor, tus promesas son sí y amén. Y no necesitas que las condiciones estén dadas, sino que pase lo que pase, vos no sos hombre para mentir, sos Dios. Y vas a cumplir cada una de tus promesas y mi confianza está impuesta en el Dios eterno. Que alguien me diga, amén. Aleluya. La esperanza en Cristo también genera una atmósfera de santidad. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien pierde la esperanza, baja las barreras que le garantizan pureza. Ejemplo ficticio. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Joven de la iglesia, líder, vino al culto, la novia no vino. Sale, terminó. Che, qué raro, no me contestó los WhatsApp, nada. Y se cruza con alguien. Dice, hey, ¿cómo estás? Bien. Te veo bien, pero no deberías. ¿Por qué? Tu novia ahora está con otro. Yo la vi. Y el otro así. El líder lo busca después para ver qué pasó. No contesta el teléfono, nada. Sale a buscarlo. Lo encuentra en un bar. Botella de, no sé, vodka. De algo ahí. El vaso caído. Despeinado. Barbudo. En dos horas le salió barba. Está ahí. Y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué haces acá? Ay, novia. Pero viejo, saliste de la droga. Saliste del alcohol. Nada te tumbó. Peleaste por tu, por tu. Y lo lograste. Y ahora, por. ¿Cómo pasó? ¿Sabe qué? En el momento del bajón es cuando empiezan a llover las tentaciones. Cuando usted pierde la esperanza es cuando el diablo trata de ponerte la zancadilla para que caigas. Cuando te pasó algo que te entristeció y te quiso desmoronar es cuando pasa. Cuando vos estás prendido de varias esperanzas y un par de esas esperanzas tambalean, tus murallas caen y te agarran. Termino la historia del muchacho. Y el líder le dice, ¿cómo tanto? ¿Qué pasa? Así que mi novio me falló, tatá. Y me dijo, y aparece el que le dijo la historia y dice, che, era un chiste, era una broma. ¿Sabe una cosa? Yo le digo algo. Cuando usted tiene la esperanza en Dios, usted tiene su alma anclara al cielo. Y nada lo hace retroceder ni aflojar. Su esperanza está ahí. Escuche. Dice que nosotros tenemos la esperanza que cuando Él se manifieste seremos como Él porque lo veremos tal como es Él. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Usted recibe pureza. Usted tiene fuerzas para hacer, para cuidarse, para no caer, para no pecar. Usted se mantiene firme en sus valores porque usted confía en Dios. Y porque su esperanza está en el cielo. Que alguien me diga un amén para que yo sepa. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para mantenernos en esto? En Colosenses, el apóstol Pablo dice que Dios nos haganos extraños y nos trajo y nos quiere presentar santos sin mancha. Y dice, el 23, que esto ocurre si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Escuche, escuche, escuche esto. Y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. Yo creí en esa buena noticia. Yo sé que el cielo está abierto para mí y de acá no me muevo. Pero se viene todo abajo. Yo no me muevo. La gente está asustada por la crisis, por el precio del dólar, por el riesgo país y por el incendio del Amazonas y por lo que está pasando. Yo me prendo y no me muevo de esa certeza. Dice, fundados, firmes en la fe y sin moverse en la esperanza del Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. Usted se planta y no se mueve. Le aseguro que aunque todo se venga abajo, usted va a estar plantado y firme en el nombre de Jesús. Alguien me diga un amén. Plántese en Dios que alguien diga un amén. Ella se llama Morena y le hicieron el troquel de Invasión del Amor de Dios. La mamá pidió la sanidad de ella. ¿Por qué? Porque a ella le diagnosticaron una enfermedad que iba a tener de por vida. La enfermedad consistía con brotes tipo llagas en todo su cuerpo. Brotes en toda su piel. Exactamente. Ahí está en los pies de la nena. La mamá pidió y creyó en que el milagro se iba a cumplir. A las 24 horas de hacer el troquel, recibió la noticia de los médicos comprobado con, está escrito, está ya diagnosticado, la cura total de la enfermedad. Cuando hacía una semana le habían dicho de que ella de por vida iba a tener la piel así. ¡Guau! ¿Y qué le dijeron los médicos? Fue sorprendente porque yo el viernes fui a retirar los análisis, le llevé a la doctora y ni ella sabía cómo explicarme de que los análisis dieron todo negativo. Cuando anteriormente los análisis le hicieron todo positivo a la enfermedad que ella tenía. Ellos decaminaban que de por vida. Que ellos le dijeron que de por vida ella iba a convivir con esa enfermedad. Y el viernes era algo inexplicable que ni ella sabía cómo explicarme de que estaba curada, de que le iban a dar el alta. La enfermedad se llamaba púrpuras de Yolen Helen. Es una enfermedad muy rara. Qué varo que solamente hay muy poco se la puede dar. Pero alguien dijo todo lo contrario. Alguien dijo de por vida va a estar sana para la gloria, honra y alabanza del nombre de Jesucristo. ¡Eh! Impresionante. ¿Y cómo? ¿Cómo te sentís, hija? Bien. ¿Bien? ¿Podés mostrarle un poquito la pierna? Para que vean, miren, miren, miren eso. Nada. Está totalmente sana. ¡Eh! Padre bendigo su vida en el nombre de Jesucristo. Declaro bendición. Alguien que bendiga el nombre. Esto es poder sobrenatural, amados. Esto es poder sobrenatural. No es la mano del hombre. Es la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Todopoderoso. Alguien tiene que bendiga. ¡Ay! Yo que usted haga un lío santo. ¡Eh! ¡Impresionante! ¿Qué pasó acá ahora? Otro tremendo testimonio de invasión del amor de Dios. Ella se llama Ruth. En una noche los líderes se van a hacer invasión en el hospital pediátrico y el papá sale corriendo y le pide a Emilce, que es la líder, que por favor esté orando porque a Ruth le agarró algo que los médicos no sabían y ella se quedó todo dura. No podía mover las manos, los pies se quedó todo doblada y estaba en la cama. El papá completa el troquel y a las 24 horas el milagro ya se cumplió. La mamá le llama a Emilce. La mamá le llama a Emilce diciéndole que ella empezó a tirar los pies, a mover las manos y que quería danzar y bailar para Dios. A ver, a ver Ruth. Hacelo. Hacelo. Ahí está la imagen, Gabriel, de cuando ella empezó a caminar en el hospital. Alguien que celebre con las palmas aquí. Miren, miren, la que estaba entumecida, la que no podía moverse. Cuando le dan un grito de júbilo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Arriba. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo te sentís, Ruth? Bien, gracias a Dios. Feliz. Feliz. ¿Antes no podías hacer nada de esos movimientos? No, pero igual danzaba para mi Dios con mis piernas así. ¿Ahora estás libre? Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios con un aplauso? Me bendigo, hija. Gracias, te bendigo. Dios nunca para. De maravillarle. Dios nunca para. De maravillarle. Dios nunca para. De maravillarle en la mañana. Y en la noche. Señor, ayúdanos a ser gente capaz de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos calumnian. Señor, te pido que nos des sabiduría y carácter para poder amar aún a los que nos aborrecen y ser capaces de hacerles bien. Señor, tu palabra dice que devolvamos con bien cuando alguien nos hace mal. Eso a los ojos del mundo es una ridiculez, es algo que jamás puede traer algo beneficioso. Pero desde los ojos de Dios sabemos que la actitud de amor de una persona va a permitir que venga transformación. ¿Y de dónde sale esa transformación? Cuando usted ama, usted está trayendo a Dios al medio, porque Dios es amor. Cuando usted está charlando con alguien que está enojado con usted, o usted está enojado con alguien, y usted perdona, quita ese enojo y trae a Dios allí, trae el amor a ese lugar. O al revés, cuando usted trae el amor, usted trae a Dios. Así que prepárese a ver cambios extraordinarios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.